Está atrás de las rejas de nuevo, Julio Alberto Castillo Rodríguez, después de un operativo de las autoridades en la ciudad de Guadalajara. Se trata del presunto operador financiero del cartel de Jalisco Nueva Generación, el cual ha ganado fuerza en los últimos años para convertirse en uno de los grupos criminales más poderosos de México. Adziri Cárdenas está ya. En un operativo sin disparos, con fuerzas federales apostadas hasta en azoteas y sin la participación de autoridades estatales, se detuvo en Jalisco a quienes, según un comunicado del gobierno mexicano, el operador financiero de un importante grupo delictivo que actúa en el occidente del país. La detención de un operador financiero siempre va a ser importante, va a ser un golpe vital para cualquier estructura delictiva. Si realmente se quiere atacar a un cártel, en este caso el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues se debe iniciar por el aparato financiero. Tras acordonar varias calles de Guadalajara, fuerzas federales recapturaron a Julio Alberto Castillo Rodríguez, quien ya había sido detenido en junio pasado, luego liberado por errores de la Fiscalía. En aquella ocasión fue aprendido junto con Rubén Oseguera González, alias Menchito, señalado como hijo del fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De Castillo también informan que es yerno del líder de ese cártel. El cártel de Jalisco tiene como uno de sus principales socios a un grupo o un grupo fuerte financieramente apodados los Queenies. Esta misma semana el Departamento del Tesoro Norteamericano anunció la aplicación de sanciones en contra de siete empresas mexicanas, cinco de ellas en Jalisco, por considerarlas como frentes por el lavado de dinero de esa organización criminal. Estamos requiriendo información oficial, ya tenemos esa posibilidad y estaremos iniciando las investigaciones respectivas para ver la posibilidad de iniciar una indagatoria criminal en el estado de Jalisco a partir de los elementos que pudiera tener el Departamento del Tesoro. De acuerdo con vecinos que prefirieron no dar a conocer su rostro por temor a represalias, para asegurar la captura del sospechoso, las fuerzas federales también entraron por algunos patios traseros de la finca, casa que actualmente ya se encuentra clausurada por la Procuraduría General de la República. En Jalisco, México, AXIRI Cárdenas, Camarena, Univisión.